Muy bien, esto es un ejercicio práctico relacionado con la parte de porcentajes Te invito a que le eches un vistazo, tiene que ver también con capacidades de volumen Entender un poco las unidades de medida Pausa el video justo en este momento Listo, espero que lo hayas intentado hacer por ti mismo Ahora vamos a comparar resultados, empecemos Aquí hay algo importantísimo Habla de que un líquido tiene una etiqueta y dice Disuelva 10 centímetros cúbicos en un decímetro cúbico de agua Y con base en ello, ¿cuál es el porcentaje de concentración del líquido? Y nos dan ciertas opciones Vamos a buscar un porcentaje Pero para buscar un porcentaje hay que entender primero Que es eso de centímetros cúbicos y decímetros cúbicos Recuerda que cuando hablamos de metros, decímetros, centímetros, milímetros El metro es la unidad y un decímetro viene de deci, que es 10 De centí viene de cien y milí viene de mil Quiere decir que para un metro necesitas 10 decímetros, 100 centímetros o mil milímetros La relación de este ejercicio está entre estos dos Conclusión, si un decímetro Tú necesitas 10 decímetros para un metro Y necesitas 100 centímetros para un metro Tú puedes concluir que un decímetro equivale a 10 centímetros Un decímetro, tú mides 10 centímetros y eso equivale a un decímetro Ahora, basado en ello, atención por favor a esto Cuando hablamos de volumen de un líquido Imagínate que tú tienes un recipiente Un recipiente acá cúbico Vamos a suponer que esto es un cubo No necesitamos ser expertos en geometría Tú vas a ver por qué lo vamos a poder resolver Esto, imagínate que es nuestro recipiente cúbico acá ¿Ok? Que mide lo siguiente Un decímetro por cada lado Un decímetro y un decímetro Cuando tú multiplicas uno por uno por uno El resultado es uno Y allí tienes un volumen de un decímetro cúbico Esa cantidad, si mides 10 centímetros Porque un decímetro son 10 centímetros, ¿cierto? Si mides ahora, mira, 10 centímetros Que es lo mismo 10 centímetros Acá otros 10 centímetros Y acá otros 10 centímetros Que son iguales 10 por 10 por 10 de altura Daría 1000 Mira, 10 por 10 por 10 es 1000 Quiere decir que un decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos Esto lo profundicé yo en el tema de unidades de medida en geometría Pero aquí vamos a repasarlo un poquito Resulta que si un decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos Por esta relación Y porque estamos hablando de volumen Esto es clave Porque mira que te están diciendo Que tienes que disolver Disolver solamente 10 centímetros cúbicos en un decímetro cúbico Si tú tienes esta cantidad Que son 1000 centímetros cúbicos Que de hecho esto equivale a un litro Esto equivale a un litro Si tú tienes algo que mide 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros Un cubo Y ahí lo llenas de agua Por ejemplo, ahí hay un litro ¿De acuerdo? Es decir que Estas dos son iguales también a representar un litro ¿Qué quiero decirte yo con eso? Si tú tienes un recipiente Atención que aquí está la clave del ejercicio Esto era para entender las unidades Ahora sigamos con el ejercicio Si tú tienes un recipiente Que tú A una cantidad completa de 1000 centímetros cúbicos Lo disuelves en 1000 centímetros cúbicos El porcentaje de concentración es el 100% Porque lo estás echando todo Entonces aquí hay 1000 centímetros cúbicos Y tú estás apenas Apenas en vez de 1000 Tú estás colocando un poquito Estás colocando una cantidad acá ¿Ok? De líquido Que serían solamente Solamente Según nuestro enunciado 10 centímetros cúbicos ¿En qué cantidad lo estás disolviendo? En un decímetro cúbico Que equivale en centímetros cúbicos a esto Entonces lo estás llevando a 1000 centímetros cúbicos Si tú en vez de echar 10 Colocaras 1000 El porcentaje de concentración Fuese el máximo Fuese para nosotros El 100% El porcentaje de concentración máximo La pregunta es Que en vez de echar 1000 Tú estás colocando apenas 10 Por ende ¿Cuál será ese porcentaje de concentración? Todo esto que te estoy mencionando Es para establecer esta regla de 3 Si tú ya tienes la regla de 3 A partir de allí El resultado te va a dar el porcentaje de concentración Cuando en vez de tener 1000 centímetros cúbicos Tienes apenas 10 ¿Y por qué 1000 centímetros cúbicos? Porque tú estás disolviendo Esta cantidad En un decímetro cúbico Entonces ¿Qué porcentaje de concentración va a tener? Porque tú no lo estás echando todo Si lo echaras todo Ahí sí sería el 100% En otras palabras Imagínate que te dijera el ejercicio Se está disolviendo 500 centímetros cúbicos En un decímetro cúbico Tú dices Bueno, se está echando la mitad La mitad sería el 50% ¿Me sigues la idea? No, dependiendo de la cantidad que se coloque ¿Por qué aquí llevamos esta relación? ¿Y por qué aquí trabajamos? Porque necesitamos la misma unidad Tú no puedes trabajar decímetros cúbicos Con centímetros cúbicos Aquí lo que buscamos es que Como este valor Es lo mismo que un decímetro cúbico Porque este Es el dato que te presenta el ejercicio Esto lo llevamos a centímetros cúbicos Para que haya una comparación A partir de allí Hacemos Básicamente nuestra regla de 3 ¿Cómo se resuelve aquí la regla de 3? Se multiplica en diagonal Y se divide con el otro valor ¿Por qué? Porque es una regla de 3 directa Mientras mayor sea la cantidad de líquido Que tú vas a tirar Mayor va a ser el porcentaje de concentración Por lo tanto La multiplicación de estos dos valores en diagonal Recuerda que se multiplica en diagonal Y se divide entre el otro número Por ende aquí quedaría Que el valor de X va a ser igual a quién? Al producto de 10 centímetros cúbicos Por mi 100% Dividido entre los 1000 centímetros cúbicos ¿Qué pasa con las unidades? Centímetros cúbicos Centímetros cúbicos se va con centímetros cúbicos Que da porcentaje De lo que estamos buscando Mira esto Aquí hay 3 ceros aquí abajo 1 0 2 0 3 ceros Va a matar a 1 0 2 0 3 ceros de arriba No importa el orden Lo que sí importa es que sea la misma cantidad Y se puede hacer porque está multiplicando Ahora 1 por 1 Entre 1 Eso da 1 ¿Un qué? 1 por ciento ¿Qué significa eso? Que si tú disuelves Este valor Dentro de este Estás disolviéndolo con un 1% De porcentaje de concentración De hecho Lo vimos en la parte conceptual de porcentajes ¿Qué pasa si tú a 1000 le quitas un 0? Queda 100 Y si le quitas otro 0 Queda 10 Recuerda que quitar un 0 era el 10% Y quitar dos ceros era el 1% Mira que de aquí para acá Quitamos dos ceros Y representa entonces el 1% Porcentaje de concentración Si disuelves 10 centímetros cúbicos En 1000 centímetros cúbicos El porcentaje de concentración es 1% ¿Y cómo se representa eso? Si quieres verbalmente Así como lo tienes allí ¿En la opción qué? En la opción B ¿Cierto? Entonces nos vemos entonces en el siguiente ejercicio Espero que hayas entendido Que haya quedado claro Esto es una imagen para poder Digamos relacionarlo Que cabe completamente Hay 1000 centímetros cúbicos Pero tú apenas estás tirando 10 Es decir Es un porcentaje muy pequeñito El resto lo llenas de agua Estás disolviéndolo ¿Queda claro? Chao